La vida es, mermina matinal, ¿qué pasa con el viento? Sombra fugaz se va dejando atrás, vacío y sufrimiento. Sombra fugaz se va dejando atrás, si tú no eres hoy, oye lo que dice Dios. Llamaré al gracioso y tú me responderás. La obra de mis manos, eres tú, despierta ya. Nuestro Dios está delante por volver a contemplar. A sus amados hijos, quienes ya no morirán. Aun si se va, Jehová no olvidará a sus amigos nunca. Pronto vendrá el día en que saldrán de sus oscuras tumbas. Vida gozarán por la eternidad, como prometió Jehová. Ya he tu nombre ansioso, y tú me responderás. La obra de mis manos, eres tú, despierta ya. Nuestro Dios está delante, por volver a contemplar. A sus amados hijos, quienes ya no morirán. Quien es 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 ya no morirán. Gracias.